Buenos días, amigas y amigos del Tao. Día 1 del nuevo año lunar del conejo. Vengo con un desafío. En realidad es un autodesafío. Hoy es 22 de enero del año occidental 2023 y se corresponde con el día 1 del nuevo año del conejo. Es un año lunar, lo cual significa que está basado en los ciclos de la luna. Por tanto, tendremos 13 meses lunares con sus consiguientes fases. Tuve una idea acerca de cómo programar mi nuevo año y quizás te guste la idea para ti también. Este podcast viene cargadicto, así que no te pierdas nada. Empecemos con un guiño a la geometría sagrada. Dado que el universo está constituido por innumerables formas geométricas, la llamada geometría sagrada se encarga de estudiar el universo desde su punto de vista. Solo recordemos que los fractales son repeticiones de un patrón geométrico. Pueden reproducirse hasta el infinito. Y no voy a abundar en detalle en este tema hoy. Hay quienes afirman que, por efecto de la multiplicación de los patrones geométricos, los fractales, cada uno de los primeros 12 días de un nuevo año representan a cada uno de los 12 meses del año. Los días serían los fractales correspondientes a los meses, correspondiendo el primer día a enero, el segundo día a febrero, el tercer día a marzo, el cuarto día a abril, y así sucesivamente. La siguiente afirmación es Lo que hagas en cada día se mostrará amplificado en el mes que le corresponda. Por eso se considera muy importante el modo en que se vive en cada uno de esos primeros 12 días del año. Pero dado que el calendario zodiacal chino es lunar, la cantidad de meses a considerar son 13, pues hay 13 lunaciones a lo largo de un año solar. Por tanto, el desafío es considerar a partir de hoy cómo vivimos cada uno de esos 13 días primigenios, de tal modo que a lo largo del año del conejo podamos experimentar en forma ampliada lo que vivimos en miniatura durante cada día fractal. ¿Te animás también vos al desafío de prestar atención a cómo vivís el momento presente en cada día fractal? Bueno, te cuento. Mi autodesafío empezó así. Por un lado, sentí el impulso de reflotar lecturas y mis redes. Para ello, me propongo publicar algo cada día durante estos primeros 13 días del año del conejo. Veremos si lo logro. Y por otro lado, como no logré terminar de ordenar antes del año nuevo, como me hubiera gustado, me surgió este pensamiento. En el principio era el caos. Y de este caos surgió todo. Mi primer día es, por lo tanto, a partir del caos inicial surge el orden. Esto significa a ordenar de a dicho. Bien, pero no quiero terminar aquí. Por eso dije que este podcast viene cargadito. Ayer leí algo que quiero compartir con vos. Lo escribió un ser maravilloso, inspirado y también inspirador. Su nombre es Gerardo Pereiro. Comparto aquí su poética explicación sobre el año del conejo. Dice así. Con la luna nueva de este 22 de enero se inicia el año del conejo de agua Shin. De todos los conejos, el de agua es el más sensitivo, menos apegado a los fenómenos externos. Su territorio es interior, más receptivo a fuerzas sutiles de la naturaleza. Su energía Shin es calma, pacífica, contemporizadora y empática. El conejo celebra el buen vivir y prioriza la paz sobre toda aspiración. nada atesora porque se nutre de la fuente inagotable de la vida. Conoce la creación desde sus raíces. Aprende de los elementales de la tierra y el aire los ritmos y respeta los ciclos de generación de la madre naturaleza. con pureza y tolerancia herbívora absorbe su función maternal lunar nutritiva y protectora. La silueta del conejo grabada por Buda en la gris superficie de la luna evoca a la guardiana de las emociones nocturnas capaz de sublimar las experiencias del pasado sanando las memorias. El conejo solo permanecerá a gusto en la granja si puede conectar con las profundidades del alma humana. Su nobleza puede dar la vida para alimento del prójimo. Como el agua su alma pura no confunde quietud y calma con estancamiento. No hace por hacer su expresión sensitiva se libera en el arte la música y la poesía. Nuestra alma aprende del zoo y se eleva junto con el planeta. El conejo de agua Shin llega cuando es necesario calmar los ánimos nos invita a seguir su huella etérea y su paso ágil con sensibilidad intuición y claridad para elevar y purificar el ambiente y refinar la conciencia con sutileza sensitiva y nobleza. Buen Feng Shui que el viento y el agua traigan paz y claridad a nuestra casa interior. Gerardo Pereiro bueno y te dejo en la cajita de descripción el contacto de Facebook de Gerardo Pereiro él también ha creado algo que te puede ayudar a lo largo del año él creó un calendario sol y lunar con ilustraciones hechas a mano y corazón según las propias palabras de él con imágenes arquetípicas para meditar y frases para afirmar las intenciones integrando las energías lunares y solares mes a mes es una guía del cielo que seguramente te será muy útil consultale por Messenger y también voy a dejar el link del calendario sol y lunar que él generó bueno aquí llegué acá llegamos nos citamos en nuestro próximo día 2 del año del conejo de agua bueno no te olvides de suscribirte así nos acompañamos mutuamente en este camino del Tao te saluda aquí Alejandra Lucía Roth nos vemos nos escuchamos nos acompañamos a lo largo de este nuevo año del conejo y no te olvides de suscribirte Gracias.